Asombrado Asombrado por las cosas de la vida Por la humanidad perdida Que deja tanto dolor Parecemos unos leones al acecho Matándonos sin derecho Quitando el poder a Dios Si miramos bien la vida de cerquita Y pensamos que una herida No se causa sin razón Recordemos que solo hay un Dios supremo Que se abasta del derecho De parar a un corazón Recordemos que a la cruz fue un hombre bueno Ante el mundo un sacrificio A cambio de nuestro amor Recordemos que a la cruz fue un hombre bueno Ante el mundo un sacrificio A cambio de nuestro amor Almirantes Que bello es respetar la vida Madrecita que lloras desesperada Y hoy quedas desamparada Porque otro lo prefirió Al buen hijo, buen hermano, buen amigo Sin tener un enemigo Lo asesinan sin razón Pobres niños que en casita muy pequeños Esperando el gran regreso De un padre que no llegó El pecado El pecado no lo cobra la ignorancia Mucho menos la venganza Pero si lo cobra Dios Piensa bien, mira, que si a ti te pasa Te desgarrarán el alma Matarán tu corazón Esta vida debemos de respetarla Sin violencia y esperanza De acabar con el dolor Esta vida debemos de respetarla Sin violencia y esperanza De acabar con el dolor Sin violencia y esperanza